¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te pongas así! ¡Que voy al ejército y no voy a la guerra! Tranquila, tranquila, doña Francisca. Que cuando lo vuelva a ver, tendrá un hijo general. Aquí está. Género legítimo, Ed Morgis. Con esto no tendrás peros en tu carrera militar. ¿Cuánto pagaste por esto, papá? No era necesario. Tú no te metas en eso. Vamos a vender la tienda, pero nos queda la panadería. Así que no se hable más. Entonces, todo está listo. No. Falta la recomendación. Ya voy a terminar, Francisco. No te impacientes. Te tienes ducta la carta de pureza de sangre. Está casi lista. Aquí le pido a las autoridades toda la colaboración para contigo. Te prometo que todos van a estar muy pendientes de ti. Cuida que no se rompa el sello. Soy hombre de honor. No se preocupe. Gracias, monseñor. Miranda. Miranda. Capitán. Capitán. De Caracas. Indiano como yo. Yo nací en La Habana. 85 mil reales de vellón por una patente de capitán. Esto ya no lo aguanta nadie. Con todo respeto. Me gustaría ser asignado a Melilla. Quiere ir al frente. Me extraña mucho que un recién llegado quiera ir a pelear. La guerra es dura. Y los moros son unos grandes guerreros. Y los mismos blancos nacidos en las Indias buscarán el camino a la libertad. La libertad. Ese camino es demasiado largo. Debe ser camino, Catalina. No me importa si muero. No me importa si no vivo para ver el imperio de la justicia en Venezuela. En Lima. En la ciudad de México. Yo solo quiero trazar el plan. Y que en los siglos venideros recogan lo que sembraré. América. Incluso la propia humanidad. Están destinadas a ser libres. Y no hay imperio que pueda detener a la historia. ¿Qué voy a hacer con tanta pasión por tu América? ¿Qué voy a hacer contigo, muchacho loco? Debo saber lo que eso significa. Tal vez no puedo abrazar tu causa. Pero abraza tú la mía. He decidido nombrarte coronel del ejército ruso. De antemano te agradezco el honor que tienes a bien conferirme. Pero no puedo aceptar. Estuve pensando seriamente en lo que hablamos. Pero me informaron que la Inquisición quiere tu cabeza. Entiéndelo, Miranda. No tiene futuro ni en Europa ni en América. No tiene futuro ni en Europa ni en América. En santo oficio. ¿Qué significa esto? ¿A dónde crees que vas? Miranda Al palacio de la reina Llegó correspondencia de España Ahí se testifica que no existe ningún conde de Miranda Y también se le informa que ya usted no es coronel de los ejércitos de su majestad El rey de España No voy a responder esas acusaciones ridículas No reconozco autoridad en ustedes Si van a hacerme preso Será sobre mi sangre ¡Arréstenlo! ¡Ay, paso mal! Al hombre no va a salir de Rusia que detengan a esta pelea Tenemos órdenes de la corona española de arrestarlo Las órdenes de España no cuentan en territorio ruso La Rusia no puede proteger a un traidor ¡Corre! ¡El Conde de Nerande es uno de los militares de la Serena! ¡Oh! ¿Qué haces, Miranda? Hay que irse de Rusia Las cartas están hechas de gasolina No le voy a dar la espalda a mi destino Miranda, ya saben que no eres Conde Ni Aminda, ni Meroz Hay que irse Miranda, a veces es mejor huir Sí, a veces es mejor huir Pero hacia adelante Regresamos a San Petersburgo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por recibirme, Catalina Quería contártelo a todos Vengo a explicar Venía a decirme que no eres el Conde de Miranda No se falta Quería decir todo por mi propia boca Quiero una audiencia con la salina Usted tiene que convencerla de recibirlos Vamos a pedir la extradición de Miranda Y Rusia no podrá impedirlo Lo siento, señor embajador Usted sabe que no hay un tratado de extradición entre nuestros reinos Entonces, ¿por qué me recibiste? Quizás por curiosidad femenina O quizás por los intereses que pueda tener Rusia en una América hispana independiente Ya sabía de ti, Miranda Desde que estabas en los Estados Unidos ¿Me vas a ayudar? Quiero verte con el uniforme ruso Sueño Sueño verte defendiendo mi Rusia Y yo sueño con ponerme el uniforme americano Sueño como una patria con su propia bandera ¿Quién hechizaba la salida? ¿Y ustedes, los hombres de Rusia, qué? ¿No van a hacer nada? La engañó Los engañó a todos Miranda no es un conde Ese ya lo sabíamos ¿Cómo dice? Cuánto lamento no poder ayudarte, Miranda Te mandé a pedirme un pasaporte ruso Además, mandé a que te protegieran en todas las embajadas rusas No, no, no No la puedo aceptar No Tienes que aceptarlo De mi contribución Para tu nuevo sueño Ese sueño que nos separa Sueño loco no, Catalina Sueño grande Que te prometo voy a ser realidad Lo harás Sé que lo harás Quiero visitar tu América Conocer tu caracas Ver con mis propios ojos Ese verde maravilloso Que tiene tu valle Adiós, Catalina Adelante Donde quiera que esté Siempre estará conmigo Te llevaron sin mi corazón Te llevaba el corazón, Rodrigo Las piedras muñas De mi De mi De mi De mi Gracias.